Súper bien, a mí me encantó. La verdad, lloré. Muy bueno, porque un solo hombre se mantiene entretenido todo el tiempo. Se anima a la gente a venir, una experiencia diferente. Pues, muchas emociones, de todo. Yo sí lo recomiendo. Es algo diferente aquí en la ciudad, sí. Sí, muy bien. Ampliamente recomendado. ¿Te gustó mucho? Sí, mucho, mucho, mucho. Me gustó. Algo diferente. Algo diferente. Algo estrella. Sí, es muy pesado. O sea, es que ya no vamos a ver donde quiera. Ay, bueno. Siempre es bastante bien. Y es un nombre... Me encantó. ¿Y a usted qué le pareció? Yo también me la pasé muy bien, me cayó muy bien él. No sabía ni a qué venía, ni qué me esperaba. Y me encanta llegar a algo así y encontrarme con esa sorpresa tan, tan agradable. Precioso. No dejen de hacerlo. Para nosotros, como Alianza Francesa, son eventos que nos permiten interactuar mucho con el público y cumplir una de las misiones de la Alianza Francesa. Pero, más que nada, el mensaje de interculturalidad que da el espectáculo, ese París que une culturas, creo que fue lo más hermoso de este espectáculo. Sí, muy bueno. Muy bueno. ¿Y aquí por lo que te gustó? Es la parte de Shakira Meca. Ah, sí. Sí. Y el lado de las bolas y otras. El lado de las bolas. Muy bien. Muy bien. La parte de esto es muy emocionante. Ah, sí? Bueno, la forma en que lo presentó, la forma en que lo fue llevando, me encantó. Está muy padre, ¿eh? Muy buena idea. Gracias.